Baby Blue Yo sentí que algo se cayó, Dios mío, ¿será que se... Hello, hello, kitty cats ¿Cómo están? Por aquí Annie Cat Y bienvenidos a un nuevo video Y mis kitty cats, el día de hoy vamos a estar haciendo algo que ustedes me han pedido Pero de una manera tan intensa que yo dije, Dios mío, es que yo los tengo que complacer de alguna manera Y aunque esto es algo bien arriesgado, yo dije, ¿por qué no? Y más que estamos entrando en fechas Halloweenescas Estamos cada vez más cerca de Halloween, cada vez más próximos a que sea 31 de octubre Y llegue esta fecha paranormal aterradora Así que dije, este es el momento, Annie, tenemos que pasar una noche en McDonald's ¡Oh my God! Así es, vamos a estar pasando la noche en McDonald's Dios mío, lo digo y no lo creo, aunque lo estoy repitiendo en voz alta Vamos a intentar pasar la madrugada en McDonald's Vamos a ver qué pasa Vamos a probar un montón de cosas A hablar de un montón de cosas También a investigar cosas que hemos hablado aquí en el canal Y a probar otras que no les voy a hacer spoiler Porque necesito que las vean más adelante en el video Así que sin mucho más que decir, vámonos ya a McDonald's ¡Vamos! Kitty cats, llegamos a McDonald's y miren la lluvia que está cayendo O sea, esto no es nada comparación de cómo se puede poner Pero últimamente ha llovido demasiado y se están oyendo unos truenos que me dan miedo Espero que no vaya a irse la luz o algo por el estilo Ok, Kitty cats, ya llegué a McDonald's, está lloviendo demasiado fuerte Pero ya logré entrar, por lo que veo hay bastante gente A pesar de que ya es de noche, hay bastante gente que está comiendo y haciendo diferentes cosas Por allá atrás está el parque y también hay gente en el parque Entonces nada, yo creo que vamos a tener que esperar un buen rato A poder quedarnos solos y a investigar qué pasa en un McDonald's de noche Cuando te quedas completamente solo Yo creo que para matar tiempo lo que podemos ir haciendo es comer Aprovechando de que tengo bastante hambre Y que sí me provoque comerme unas papitas y una hamburguesa Aprovechando, esto es todo un día en McDonald's Así que comer un poquito, comer cena acá Y bueno, nada, esperar, esperar a que llegue el momento Ok, Kitty cats, ahora sí vamos a comer unos ricos nuggets Tuve muchas dudas entre comprarme una hamburguesa o entre comprarme unos nuggets Pero al final los nuggets ganaron porque sentía que la hamburguesa iba a ser Que se me rebordiera el estómago a ustedes ¿Se imaginan? ¿Anica con dolor de estómago? Pues no Esto está demasiado bueno, literal He comido demasiado rápido y ahora me da miedo que me dé dolor de panza Pero miren, me quedan tres nuggets y papitas Que si fuera por mí me gustaría que me quedaran diez de estos Pero no El refresco sí bastante porque no he tomado casi Pero esto estaba muy rico Y mis kitty cats, así es como se ve un McDonald's de noche Acompáñame para que vean como está ya todo, todo vacío Porque ya está cayendo la hora en la que ya están cerrando Y ya esto se queda completamente solo Miren por acá, o sea, está todo mundo solo Creo que nunca en mi vida había visto un McDonald's de noche completamente solo Esta es mi primera vez Vamos a ir al parque para que vean Venga Oh my God ¿Qué es esto? Ay, yo me acuerdo cuando yo ponía mis zapatos aquí Antes de subirme al parque Y era emoción emocionante Hay que hacer más alto que esto Así que yo tengo permitido subirme al parque Esto me recuerda demasiado a mi infancia Yo jugué en estos parques Demasiado Y ahora que yo pienso ¿Saben qué cosa me da demasiada curiosidad? ¿Por qué ya no está el Ronald McDonald en este McDonald's? Porque yo recuerdo que cuando yo venía chiquita El Ronald McDonald existía La figura como la que están viendo acá Esa banca con Ronald McDonald existía Y ahora aparentemente no está No sé si recuerdan este video que les traje en mi canal En el que les comentaba las supuestas razones Por las cuales las bancas con Ronald McDonald ya no existen Pues resulta ser que me puse a investigar A ver si aquí todavía existía Y no, no existe Así que probablemente una de esas razones Si sea cierta O las tres sean ciertas Y por eso hayan quitado al Ronald McDonald No puedo creer que A ese Ronald McDonald que yo llevo viendo Desde que era una niña Pues ya no existe aquí ¿Será que de verdad es cierto Eso que dicen de que los Ronald McDonald Se paran en las noches y hablan? Si no saben de lo que les estoy hablando Después de este video Pueden ir a ver ese video Que se los voy a estar dejando En las pantallas finales Pero ahora Les tengo una súper sorpresa Porque yo sé que ustedes fueron muy fans De los videos que les dejé Sobre el Green Meshake Así que pensé ¿Qué mejor momento que él pasando la noche En McDonald's Para tomarme un Green Meshake? O sea, no voy a tomar un Green Meshake Obviamente preparado en mi casa Porque aquí ya lo descontillaron lamentablemente Y vamos a ver qué pasa Si nos tomamos un Green Meshake De madrugada En la propia casa de Green Mesh En McDonald's Ok, kitty cats Acá tengo el Green Meshake Como podrán ver No hice suficiente O sea, no sé por qué pensé Que esta mezcla Era suficiente para llenar el vaso Pero este vaso Deja un lado grande Y calculo mal Pero lo importante Es que tenemos al menos Un poquito de Green Meshake Con crema chantilly Derretida Así que a la cuenta De 1, 2 y 3 Vamos a probar El Green Meshake En McDonald's De madrugada Está re bueno Siempre está muy rico De verdad A mí me encanta el Green Meshake Sé que tiene sus cositas misteriosas por ahí Pero nunca nos ha pasado nada Así que yo le sigo teniéndome Y me sigue pareciendo rico Por cierto Happy birthday Green Meshake Retrasado Y esta cremita es re delicioso Kitty cats Saben que me da mucha curiosidad Dice Ven a celebrar tu cumple con nosotros Ustedes se imaginan Que en su cumpleaños Se aparezca un Green Meshake O un Ronald McDonald's Y ustedes sepan Lo que ya saben De ambos personajes A mí me daría miedo Ok mis kitty cats Ahora sí Oficialmente Me quedé sola En McDonald's Para pasar la noche Completamente solita Porque hasta Hace cierto punto Mi mamá me estaba ayudando A grabar las tomas Me estaba ayudando A mostrarles Cómo se veía el McDonald's vacío Me estaba ayudando A mostrarles el parque Porque se necesitaba No puedo hacerlo así Nada más y ya Entonces bueno Ahora sí nos quedamos solos Tenemos que buscar algún lugar Donde podamos descansar Dormir Algo que podamos hacer Mientras tanto Ay Dios mío Tengo miedo Kitty cats Miren esto Cómo se ve de vacío De tenebroso Miren Hasta la caja vacía Todo vacío El McDonald's Más vacío de la historia Ay se ve re tenebroso Dios mío Qué loca Yo quedándome sola aquí Kitty cats Estoy re loca Güey Me metí Me metí en el parque Yo siento que ya el parque No me puede aguantar a mí Pero aquí me metí Me siento más segura Aquí adentro Aunque saben Que hay una historia de terror Que dice Que uno no va a lanzarse Por un tobogán rojo Justamente lo vi en el canal De mi amiga Jenny Y les juro por Dios Que me dio miedo Ahora ya no me quieren Montar en el tobogán rojo Me da miedo Que sea verdad Miren ahí está el túnel Y más hacia allá Está el tobogán rojo No sé si lo alcanzan a ver Pero a mí de verdad Me da miedo ir hasta allá Miren allá Por allá está el tobogán Me da miedo lanzarme Voy a revisarlo desde afuera A ver Si veo algo extraño Kitty cats Miren lo alto que es El tobogán rojo O sea literal Miren lo grande que es Yo no me atrevo a montarme hasta allá Porque honestamente Siento que se va a caer Eso es de plástico Y eso no me aguanta Pero miren Saben toda la oscuridad Que debe haber adentro De este tobogán Ok kitty cats Yo hoy soy una mujer Arriesgadísima Así que Miren lo que se me ocurrió Voy a intentar dormir En el tobogán rojo O sea como estirada hacia allá A ver si logro Como percibir Algún tipo de sonido O cosa rara A ver si es verdad Que los toboganes rojos Tienen algo misterioso Y bueno Vamos a ver si lo logro Porque dormir en un tobogán Incómodo Muy incómodo Pero ya lo hemos hecho En otras ocasiones En los demás videos De pasando la noche Así que tengo fe De que pueda hacerlo esta vez Kitty cats Miren hacia allá Está la otra parte del tobogán Ya me acosté aquí Les juro que si yo He escuchado algo raro Les cuento Ok Por ahora Vamos a intentar dormir Ya acá son como Las 2 de la mañana He dado demasiadas vueltas Y Ya tengo algo de sueño Así que aquí A ver si logro dormir ¿Se escucha? ¡Echo! ¡Echo! Vamos a intentar Dormir Ay Dios mío Les cuento Kitty cats Creo que dormí Media hora Y fue mucho Estoy hasta con el sombrero Mal puesto De verdad que Es demasiado incómodo Ni siquiera sé Si escuché o no Escuché algo Porque me quedé Como dormida un ratito Y ahí mismo Me paré con un dolor De espalda Que no les puedo ni contar Dios mío Dormir en un parque Es muy incómodo Al menos en un colchón inflable Era más fácil No sé qué más hacer Kitty cats ¿Cómo vamos a terminar De pasar la noche aquí? Dios mío Ya estamos completamente Solos Y con todo cerrado Así que Dios mío No sé cómo voy a hacer Si me da miedo Y me quiero ir Porque a mí siempre Me da miedo todo Adivinen quién Volvió al parque Yo Volví al parque Porque me siento Como que Es mi lugar seguro Aunque Me da miedo Que algo no aparezca Allá atrás Porque miren Lo que se me ocurrió Se me ocurrió Que intentemos jugar Acá Baby Blue Yo sé que Baby Blue Se juega normalmente En un baño Pero acá Pues yo no me voy a meter El baño Porque lo dejaron cerrado Así que no tengo baño Así que miren Lo que pensé Pensé jugar Baby Blue Yo sé que tienes que anotar El nombre como En una especie de espejo Pero en vez del espejo Pensé en utilizar esto Miren Esto que ven acá Es una parte del parque Y esto es vidrio Entonces pensé En que lo escribamos acá A ver qué pasa Si lo escribimos Acá en el vidrio Y a lo mejor Así lo podemos invocar Y ver si pasa algo O no Porque nunca lo hemos hecho Así que Podemos probar Ay Kitty Cuts No sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que lo probamos? Estoy demasiado aburrida Son como las 3 de la mañana Ay no Ya cabía un cantex Son las 3 de la mañana Es como la mejor Y peor hora Para hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a ser valientes No creo que funcione Haciéndolo así Pero por descartar Ok Sé que no está empañado Pero vamos a escribir Baby Blue Blue Ok Listo Ok El siguiente paso Dicen que es Hacer así Y decir Baby Blue 3 veces Ok Vamos Baby Blue Baby Blue Baby Blue Baby Blue Ay sentí que algo se cayó Dios mío ¿Será que se cayó algo del parque? Ay Lleva No entendí Lleva 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 No, o sea, no creo Porque supuestamente tú escuchas Es a un bebé llorar Y sientes como un peso en los brazos Yo no sentí ningún peso en los brazos No escuché a ningún bebé llorando Solo escuché como un golpe Dios mío, ¿qué hago? Ok, aquí debe haber alguna salida abierta Alguna salida de emergencia o algo Para poderme ir Ay, Dios mío ¿Por qué, Dios? Ahí está Ahí está Esto seguro Ay, no Ay, no, no, no No, esto también está cerrada Ok Estoy literalmente entrando un poquito en pánico Porque la única puerta que hay Es esta que está acá Y la otra que ya les dije que estaba cerrada O sea Dios mío, yo no sé cómo voy a hacer para salir de aquí O sea, quiero calmarme Para lograr terminar de pasar la noche Pero kitty cats Yo me quiero ir O sea, ya igual son como las 4 de la mañana Ya casi amanece Así que yo voy a ver cómo salgo de aquí No sé Estoy como un poco tensa Con el sonido que escuché Ya no quiero estar en el parque No quiero estar más con un tubo en rojo Así que Nos vemos en otro video Sí, nos vemos en otro video Mientras yo termino de cifrar cómo salir de aquí Mira, estoy loca ¿Por qué hago esto? Los amo, kitty cats Nos vemos en otro video Los amo Bye